Estoy ahogando en mis problemas, solo en ti puedo confiar Aunque las aguas sean violentas, yo sé que no me soltarás Un mar se ha formado de tanto llorar Pero las olas más fuertes no me ahogarán Mis últimas fuerzas, solo las usaré Y en mi Dios de rodillas proclamaré Cuando no abriste el mar para poder pasar en seco Cuando no calmaste las aguas y la tempestad Así toma control de mi vida, te pido un milagro más Te pido un milagro más La lluvia está cayendo Parece un milagro más Aunque el viento sea violento, no sé que no me soltarás Un mar se ha formado de tanto llorar Pero las olas más fuertes no me ahogarán Y en mi Dios de rodillas proclamaré Igual cuando abriste el mar para poder pasar en seco Igual cuando abriste el mar para poder pasar en seco Igual cuando calmaste las aguas y la tempestad Así toma control de mi vida, te pido un milagro más Un mar se ha formado de tanto llorar Pero las olas más fuertes no me ahogarán Mis últimas fuerzas, solo las usaré Mi Dios de rodillas proclamaré Así toma control de mi vida, te pido un milagro más 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 Te pido un milagro más